Respiraré calma, todo el peso cae sobre mí Respiraré calma, todo el peso cae Es insensato, extra exhausto y merodearte Soltar la cuerda antes de ponerme a pensar ¿Cuántos disparos le quedan a tu revolver? ¿Cuántos segundos antes de reaccionar? Y tantas veces he sentido la aromía Y tantas veces he sentido Respirando No hay tiempo para la emoción Respirando Parece todo una ficción Respiraré calma, todo el peso cae sobre mí Respiraré calma, todo el peso cae Y tantas veces distras con tus malabares Afilas colmillos sin dejarme hablar Cruzas mirada con estilo y quédate Tomas la piedra, tu intención es lastimar Y tantas veces he sentido la aromía Y tantas veces he sentido Respirando No hay tiempo para la emoción Respirando Parece todo una ficción Respirando Ya no hace falta ficción Respirando Ya pronto acaba la fusión Entonces no dicen No hay tiempo para la emoción Respiraré, resímaré Respiraré, resímaré Respiraré Respirando, no hay tiempo para la emoción Respirando, parece todo una ficción Respirando Respirando Respirando, no hay tiempo para la emoción Respirando, no hay tiempo para la emoción Respirando, no hay tiempo para la emoción